Se declara fundado el requerimiento de impedimento de salida del país de los acusados Keiko Fujimori Iguchi, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Pierpaolo Higari Mendoza, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Ana Gers, Clarcias de Vega, Vicente Ignacio Silva Checa, José Klimper Ackerman y Márpido Villaner. Por el plazo de 36 meses, para tal efecto se cursarán las comunicaciones correspondientes para la ejecución e inscripción de la presente medida. Quinto, se declara infundado el requerimiento fiscal de sometimiento a vigilancia judicial del Partido Político de Fuerza Popular. Sexto, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrita en el módulo de decisiones judiciales por haberlo así dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para tal efecto encomendamos dicha labor. A la especialista de audiencias, doctor Luis Vera. Tómese razón y hágase saber. ¿El Ministerio Público? Sería magistrado en virtud al artículo 416, el literal D. Este Ministerio Público interpone el recurso de apelación respecto al extremo que se ha declarado infundada la medida de variación de medidas coercitivas en cuanto a Keiko Sofía Fujimori, Pierre Paolo Figari Mendoza, Yoshiyama Tanaka y Adriana Tarazona Martínez de Cortés. También va a formular el recurso de apelación en cuanto a las causiones que se han interpuesto para los acusados es Ignacio Silva Checa, Ana Herzgar Fiat de Vega, José Klimper Ackerman y Marvito Villanera. También interponemos recursos de apelación respecto a la medida que se declara infundada por el Partido Político Fuerza Popular. Gracias. 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 Gracias.